Bueno, hoy vengo con un vídeo muy rápido porque es tardísimo y estoy grabándoles ahora a las once y pico de la noche, cuando tendría que estar en la cama, pero es muy importante comentar tanto el hexagrama del día 29 de febrero como el del 1 de marzo de mañana. Los vamos a ver a los dos en este mismo vídeo porque el del 29 es el cierre de un ciclo que hemos pasado bastante importante y el del día 1 de marzo pues es el inicio de otro microciclo de 10 días que durará pues justo pues hasta el 10 de marzo. Hoy no vamos a mirar la carta base en detalle porque vamos a ir directamente a los hexagramas. Ustedes pueden entrar en basecalculator.com y bueno, la web donde hemos estado mirando siempre los hexagramas y ver allí los animales y demás. Pero ya les digo que para el 29 tuvimos un cerdo de agua que tiene una destrucción con el tigre del mes que es algo que puede ser bastante incómodo y para el 1 de marzo tenemos a una rata de madera, marcando bien ese inicio de ciclo porque justamente la rata es el primer animal dentro de esta visión china. Es el primero de la lista. No debe ser casualidad que estemos comenzando este ciclo y este mes con este animal. Hay una media combinación triangular con la rata y dragón y esto es bueno. Y fíjense, cerramos el ciclo o este microciclo con el hexagrama 23 y lo vamos a empezar con el hexagrama 24. El hexagrama 23 es conocido como la desintegración, también como el despojo. Indica un tiempo de declive donde estructuras, situaciones, relaciones que ya no sirven a lo que sería nuestro crecimiento están siendo eliminadas, están cayendo por su propio peso y este hexagrama lo que hace es que nos advierte sobre la necesidad de dejar ir lo que ya no es útil y prepararse para un proceso de purificación, de simplificación. La desintegración sugiere pues que antes de que pueda ocurrir un nuevo comienzo es siempre necesario limpiar el terreno de los escombros del pasado. Un hexagrama perfecto para dar un cierre a este ciclo. También nos aconseja precaución, sobre todo extrema y resistencia. Otro dato es que nos indica deterioro, desgaste, separación, cosas similares a esto. Tenemos muchas líneas yin pasivas que están presionando hacia afuera esta línea yang que es la última y es un hexagrama que básicamente se tambalea en su estructura. Parece que está listo como para caerse y puede indicar que nuestra suerte pues está en el nivel más bajo que podría estar y lo único que nos queda hacer pues es esperar. Y no podemos mirar tanto al futuro aunque nos parezca atractivo de hacerlo. Y si es que consideras que es prudente retirarte del problema de la situación en la que tú estés ahora mismo que no dudes en hacerlo, que no dudes en retirarte. Y el dictamen lo dice muy claro, dice la desintegración no es propicio ir a parte alguna. O sea, el yin nos recuerda que la vida fluye en ciclos de constante crecimiento y declive y es una enseñanza esencial porque cuando llegan los tiempos de retroceso que son inevitables, cualquier esfuerzo por evitar esto nos podría precipitar más todavía en lo malo, ¿no? Y como ya vimos en el hexagrama anterior la tendencia sería esta, ¿no? Actualmente la influencia de elementos que no sean constructivos o de personas que no sean aptas para el liderazgo es lo que va a marcar el ambiente y este periodo de declinación seguirá su curso hasta que se agote, que es el momento en el cual la vida inclinará la balanza hacia la recuperación y hacia el avance nuevamente. Y este hexagrama también nos habla de como la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿no? Que es justamente lo que está por suceder con el nuevo ciclo que empezamos ya mañana día uno. Y también nos dice que si ha surgido después de una secuencia de desafíos, lo cual hemos ido viendo que, bueno, pues es así, nos indica que se aproxima un cambio más positivo. Lo que también nos indica, pues, que en contextos de enfermedades que sean crónicas graves o de situaciones de personas con muy avanzada edad, la recuperación puede ser algo mucho más difícil y nos da la sugerencia de que el enfoque podría estar más en la aceptación y el entendimiento de los ciclos de la vida más que en la esperanza de un cambio que sea drástico, ¿no? Igualmente esto es un renacimiento. O sea, si tenemos en cuenta que se considera que el espíritu continúa y que lo único que abandonamos es este vehículo de carne y hueso, pues entendemos que es un nuevo comienzo, que es un nuevo cambio, ¿no? Y este es el cierre que hemos tenido. Mañana tendremos el hexagrama 24, que es el hexagrama siguiente, el retorno, o también se conoce como el tiempo de solsticio. El dictamen nos dice, el retorno, éxito, salida y entrada sin falla, llegan amigos sin tacha, va y viene el camino, al séptimo día llegará el retorno, es propicio tener a dónde ir. En este contexto se nos señala el movimiento hacia la recuperación, hacia el renacimiento, después de un periodo de despojo, de deterioro, de pérdida. Indica un momento que es muy propicio para reflexionar sobre todos esos errores pasados y aprender de ellos para volver a los principios fundamentales, ¿no? El retorno simboliza esa esperanza, la promesa de renovación después de un periodo de declive, de desintegración, marcado justamente por el hexagrama 23. La transición del hexagrama 23 al hexagrama 24 es un símbolo natural de disolución seguido por la regeneración. La desintegración nos permite eliminar viejas formas, viejos hábitos, viejas costumbres que ya no nos benefician, creando así este espacio necesario para nuevas oportunidades, nuevas perspectivas para que pueda todo eso nuevo florecer. El retorno enfatiza la importancia de saber alinearse con nuestros valores, con esos valores que son los más esenciales y comenzar de nuevo con una base que sea mucho más sólida, mucho más auténtica. Este es el cambio que nos sugieren estos ciclos, ¿no? Después de entrar en el desafío de desmantelar lo que ya no nos sirve, estamos en esa posición ahora de iniciar un nuevo ciclo con una comprensión que sea mucho más profunda a un compromiso mucho más renovado hacia nuestra esencia, nuestro propósito, marcando un renacimiento porque promete crecimiento y desarrollo basado en una fundación mucho más clara, mucho más fuerte y estos hexagramas leídos juntos tienen mucho más sentido, se entienden mucho mejor, tiene más fuerza también su mensaje. Tu vida y la vida de todos es una serie de ciclos, igual que las estaciones que cambian o como el día que se transforma en noche y luego vuelve a amanecer, ¿no? El I Ching nos enseña que independientemente de lo que hagamos, nos portemos bien, nos portamos mal, la vida está llena de altibajos y hay momentos de alegría y hay momentos que tenemos épocas de desafío y este hexagrama 24 es una señal de que estás cerrando una fase de estancamiento y estás a punto de comenzar un nuevo capítulo de actividad, de oportunidades, de cosas buenas, ¿no? Y puede que sientas un impulso por avanzar rápidamente hacia esas metas pero es crucial recordar que estás al inicio de un nuevo ciclo entonces precipitarte podría resultar contraproducente. Los obstáculos que enfrentas van a desaparecer con el tiempo así que no intentes forzar las cosas, déjate llevar por ese fluir natural de la vida y este hexagrama también te invita como a reflexionar a volver al camino correcto si es que te has desviado es un momento para reevaluar tus decisiones y también para asegurarte de que están como alineadas con tus verdaderos valores y con tus objetivos. En esencia es un llamado a la calma, un llamado a la paciencia recordándote que todo tiene su tiempo y su lugar y que el flujo natural de la vida pues eventualmente te va a llevar a donde tú necesitas estar así que empecemos este nuevo ciclo de la mejor manera. En el grupo de telegram les voy a dejar los alimentos correctores para el día del día 1 de marzo y también las gemas para que lo tengan en cuenta y lo revisen. Comenten cómo se están sintiendo con estos cambios que seguro que serán muy interesantes. No se olviden de suscribirse, compartir también el vídeo a quienes crean que les será útil toda esta información. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos mañana. Chao.